hola amigos cómo están estamos en un nuevo vídeo de minecraft y estos son los survival games como están viendo y como verán no estoy con nadie y y eso se ve porque es muy temprano y bueno voy a perseguir a este tipo a ver si lo mato o acá habido tres nametags igual o por si lo que es toco dios que la casa ya ahora de una tipo si me está si me quiere esconder ah ya toque más y muere a ver y bueno esto de ataque voy a empezar a subir esto no sé, o sea como verán ya tengo el kit bestia, ya he hecho mis skills eso se debe que jugaba muy mucho con Reus es que en serio, o sea a Reus le encanta este mini juego pues no le veo el mal de subir de subirlo, bueno no sé ustedes que digan o bueno por lo menos alguien que diga algo que yo sé que ustedes me ven y todo que corren no que me quieren meter flechas se quieren meter flechas para mi si se latino bueno lo dejaremos libre o sea no sé por qué pero o sea estoy bien estudié el tema principal atacar en vez de coger cofres y todo bueno principalmente porque este mapa yo no lo conozco o sea no, no hace nada ok a ver y y normal tal vez me vean hablando más duro porque estoy solo en mi casa o sea no hay nadie y por eso puedo hablar tranquilamente no es como cuando estoy con con Reus que a los si no pero o sea ahora si estoy hablando duro y todo desconecté el micrófono porque el micrófono que tengo es muy malo y o sea el micrófono es tan malo que si pego o sea es como si se escucha mucho mi respiración ok me va a matar este tipo mierda si me mato en serio esperate ay dios que los FPS si me bajan ahí a ver vamos a otra si no voy a cortar este pedazo porque pues no estoy con Reus ni nada a ver como verán o sea todas las salas están en cero o sea está todo vacío en serio o sea el servidor está mira pongo los jugadores el servidor está muy vacío ay y por si acaso les cambia los tips este skin porque me molaba me molaba me gustaba ponerlo en serio ok no sé si jugar ah si vamos a jugar Hunger Games si no se llena si no se llena algún si no se llena alguien rápido es que vean todos con 11111 ok este tiene 8 o no el 8 el de al lado ese tiene 0 a ver a ver me meto mis gafas a ver y es en 105 segundos 106 segundos 105 segundos ahora si a ver ok voy a poner voy a poner un kit que me gustó mucho que es el pilot ustedes tienen todos estos kits o sea ustedes pueden comprar muchos kits opción ah vale mucho dinero o sea vale 3 mil y tú unos que ganes mucho en estos pero es muy divertido esto es un gran opción yo no sé porque mucha gente no los juega ni nada o sea como era muy poca gente entra o sea yo yo me quedo como que ah bueno si pero están muy divertidos yo si los jugaría y mucho y estos son estos son los Hunger Games no son como dice Rios que siempre dice no que los Hunger Games son los Survival Games y bueno siempre la caga pero o sea estos si son los Hunger Games y porque tú consigues todo o sea el mapa tiene o sea tú consigues el carbón o sea no no hay nada de cofre ni nada del iron todos los petos la espada de diamante todo tú lo consigues por tu lado no no es que tengas que jugar y coger unos cofres y ya a la deathmatch no o sea acá eso mira una aldea no me ha visto nadie esto escogiendo para el norte ok yo me voy a ir a la aldea en serio o sea es una aldea coordenadas coordenadas esto es a las 50 205 alguien equipó con dios mío en serio esto es por por 50 205 norte 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 west norte ok por acá ok esperen déjenme a ver ahí está esto no sé si este será como dijo mi hermano que es que una escopeta supuestamente no me ha visto nadie excelente acá estamos en la grandísima 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 aldea ok si me ven callado o sea que estoy hablando y bien me quedo callado es porque estoy concentrado o sea es como estás concentrado en algo y pues vas quitando todo o sea espero que me entiendan yo para comentar no soy nada bueno o sea para nada nada bueno nada ok 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 ya con tres libros me da por hecho ok 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 tiene escaleras no vamos a robar así como verán ya llegaron la gente o sea ya yo quiero si yo no utilizo la puerta soy no me entera soy pro soy pro si ríos no tengo palo tengo palo que haré nada más ahora sí que quien es el que está acá en la aldea quien está en mi aldea quien está en mi aldea de acarar por suerte cogí el cofre del herrero no mames por cosí no ahí si me hubiese llevado la verga no sé por qué mato estaba acá por pura avaricia ok quien sigue acá o sea muerte muerte súbita a ver vamos a hacernos acá un piquito un pico dice para que me es un pico en serio bueno a ver me hubiese hecho un hacha en serio o sea vamos a coger más madera ok por suerte por suerte fue que vi esta aldea ok antes de todo vamos a ver si se está grabando sí excelente a ver tú que me das al gano ok sí pero no le veo la gracia de comprar por suerte pues un surdivo órale 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 pendeja órale pendeja órale pendeja ah ya vieron la chat no sé que llegan a hacer las bolitas así o sea súper súper divertido me encanta digamos vean o sea no aquí no aquí pero se van a quemar los árboles porque quiero porque yo lo ok en serio si llego a escuchar a alguien se muere ay no mames se apago mi incendio forestal no mames no mames en serio lo bate con la chocut muy pendejo a lo serio a lo serio voy a ganarte a lo pendejo no mames no mames está súper buena esta partida o sea a gracia de esa de esa super aldea pensé que pensé que es el del quitor me iba a matar pero muy pendejo se mató voy a quitar el f3 a mi no me molesta el f3 pero seguramente mucha gente si le molestara y si vean esto si verán como lo bate a ese tipo en serio iba todo y le di a ver voy a coger mi pico de iron si tuviese que regalarle a alguien un peto lo haría pero no porque luego me traiciona ya sé como es la gente en esta vida y no así no se puede jugar compañeros así no así no se puede jugar ok bueno digamos en algún en algún otro server tal vez si habrá un que se ha unido o sea con cofres y survival esos también son muy divertidos pero digamos a mi no me gustan de a mucho este que si me gusta porque vean o sea pude conseguir todo eso a gracia de que encontró una aldea y pues se ve divertido porque es una aldeja y o sea con ese poco tiempo miren ya casi tengo toda mi la full iron o sea no le veo el problema o sea puede ser muy divertido miren y comida o sea lo mayor que tengo es mucha comida o sea no no es como a veces que si en serio si uno necesita comida y o sea muy y además es muy diáctico porque como verán o sea yo uno se ríe como al ver como se mueren muy estúpidamente la gente como yo también me he muerto muy estúpidamente no lo digo no digo que yo no me haya muerto así porque mi hermano descubrió ese el pairo ese kit lo descubrió porque le tocó en sorpresa y luego pues mi hermano me lo hizo comprar ya que pues agradecí a un amigo llamado Pedro me regalaron me regaló por ahí diez mil diez mil minecubos que es la moneda de este juego y y así puede comprar porque en este momento tengo como mil porque me a la verga o fuera a la verga sigue no le pondremos acá ganas pelitas y ya verán como me hago mi fula y ronde un am que se trata este pinche juego si toca armarse para la pelea final estás pendejo qué pendejo ok vamos a hacernos acá dos hornitos, ahora veo que me falta, ok ya hay una nienta ay alcanza excelente, todo está quedando tan bien digamos que me desfavorece muchas cosas pero la mayoría no, que me pueden llegar por arriba, si me pueden llegar por arriba por eso rápidamente me va a hacer nada, ay porque me quedo callado, bueno una espada de iron digamos para platicar o sea yo no les tengo muchas cosas que contar o sea yo no soy de ese tipo, típico hombre que tiene muchas cosas que contar, no o sea yo primero me centro en el juego y luego y si digamos pues con amigos pues si he platicado y hartas cosas pues o sea platicar con amigos es muy diferente a platicar ante nadie, o sea ante alguien que escuche no sé yo creo, o sea no es igual ok, excelente, así es como tengo mi full iron ahora si pendejos, vengase pues a la verga tú crees, a la verga ay tu pinche pinche re mamada a ver como voy con los últimos que me queda y me voy ok, vamos a hacer unas scissors porque a la verga a la verga con ese sonido, me asusté un verbo dice que alguien venía por mí o no sé, no sé, me asusté un verbo porque mato, a lo mejor la misma cosa, por pura avaricia y porque pues a la hora de la verdad cuando me toque correr si alguien trae mejores cosas que yo no, no es que yo ya estoy full iron y una crítica, mmm, excelente ¿no? quiero minar más, ya que se hace de noche igual yo, ok si, yo entiendo esas pocas, de pocas palabras que dicen, no, igual ya, excelente y ese tipo en su casa, jajaja, como me gusta traerle a la gente ay no mames ah, volvió al mismo lugar, excelente eh, como para bajar ok ok, vamos a matarlo ¿por qué? ¿por qué sí, putus? mmm no, verga porque lo que hice ok mmm mmm la cama porque me hice una easers porque sí porque quería porque como, me molaba ah ah ahí están los tipos me tocará empezar a buscar señas señas está por acá pero usa no veo si meinta o sea como la, como el área con el F3A o sea, no se ve ni mierda pero dice que está al frentecito o sea vamos a escribirse a estas en una mina o en o arriba o y o o y o y o o o o o o Ok, el festín Ok, un tipo en el festín, excelente Ok, no me gustaría que estuviese debajo del suelo No mames, no puedo, no puedo darle así, no Genial, te vi correr Ah, ok, ya, ahora sí está bien Excelente Ok, vamos a mandar otro Otro Y ya no tengo más Ok, ese se fue Esta es la técnica del tipo Si no, no tiene pantalones, o si tiene No, no tiene, no tiene No, verga, y yo me quemo, y yo me quemo, y yo me quemo No mames Verga, 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 verga Verga, 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 verga Uuuuuh, quédate pendeja Uuuuh, sí Te estás quemando pendeja Muerte Ahí estás pendeja Ahí estás No mames Ay, wey Bueno, el tipo como que se me va a ganar porque tiene mejor ping Yo tengo Yo tengo Ok, yo tengo Vamos a quemar sus cosas Elian Que queda un tipo llamado Elian Elian está por aquí Exactamente Y espero que Si ya el chat se lleno supremamente Que miedo Ok, si el zombie me pega O sea, super mal Chinga, tu reputa madre Muévete, pendejada Ok, Elian está por allá Quien sabe donde putas Pero está por allá Me estoy poniendo nervioso Yo quiero ganar O sea, no sé Me gustaría ganar Ok, vamos a iluminar Listo Me voy a dar la cinta No sé 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 Que yo creo que Está muy iluminado No mames en serio Primero va a llegar la matación Primero me mata este zombie Que lian en serio No mames Me he matado 4 personas a huevo Una cosa búscate diamantes Si me encuentras me matas Busquemos diamantes y nos matamos Quiero la de Es que si estoy hecho la de bloques O algo a altura Pero es que Entonces trato No Yo me quedare en el festín Acá no hay deadmatch Es que si hay aguante No hay nadie Fiesta Fiesta Esperando por una sala El Skyward sala 2 tiene Partidas disponibles Yo no quiero jugar Ok, si verás que llega Que mamada en serio Cuanto tiempo falta En 8 minutos Ok Yo corto esto Y cuando este el puto de lian Osea ya Ya volvemos Que mejor un timelapse En lo que viene Entonces Ahí vuelve Vamos a ver Vamos a ver No 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 mineco.es o también pueden entrar por la punto mineco.es o bus.mineco.es yo utilizo la bus.mineco.es porque pues para mí me da muchísimo menos lag que mc.mineco y pues la lag me sirve para los nexus mucho pero para lo demás yo utilizo la bus espero que les gusten ya saben denle like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima gracias